Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Contacto Directo, tu espacio en televisión, quien los saluda de la manera más especial para compartir un excelente contenido de las mejores noticias de nuestro eje cafetero. Recuerden que Twitter está también disponible para tener contacto directo con ustedes, arroba tu espacio en TV, las de mis compañeros, arroba Liliana López TV, arroba Diana More 16, arroba y David Arango y el mío, por supuesto, arroba Daniel Betts. Muchas gracias a todos aquellos tuiteros que nos envían muchos mensajes de salud, es un placer para nosotros leerlos y responderlos. Entonces, quédense con nosotros, 30 minutos de un excelente contenido, ya saben, a través de nuestro canal regional Telecafé. El acné es una enfermedad tratada por dermatología y es una de las principales causas para recurrir a esta especialidad, pues genera mucha preocupación y mucho interés por parte de las personas que las padecen. Daniel Muñoz Arias, desde Bogotá, quiere ampliarnos un poco más sobre esta información aquí, en Contacto Directo. Tener acné se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los adolescentes. Hay jóvenes que vemos que no quieren ir al colegio, ir a la universidad, ir al trabajo, porque tienen lesiones inflamatorias muy severas en cara. Dolencia que encendió las alarmas. Muchos de los jóvenes que la padecen tienen baja autoestima. Entonces, llegan al punto de incluso tener ideas suicidas y ideas depresivas asociadas a su manifestación de acné. Una enfermedad inflamatoria, que aparte de la cara, afecta el pecho y la espalda. Se da porque hay una obstrucción de los poritos, pero que se le suma inflamación, que hay una bacteria que lo puede empeorar, sobre todo en la parte de la inflamación. En el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, los especialistas advierten que los barros, como popularmente se les conoce, se convirtieron en la primera patología de consulta. El acné es un problema muy importante que se presenta más o menos en el 80% de las personas en algún momento de la vida han tenido acné. Es la principal causa de consulta en dermatología y se da porque hay una predisposición genética y muchos de nosotros la tenemos. Lo más importante debe ser consultar. La persona que tiene acné lo que necesita es un buen diagnóstico. Entonces, la mamá, la tía, la prima seguramente no tienen la capacidad de hacerme un diagnóstico adecuado. Y hay muchas enfermedades de la piel que se parecen al acné y no son acné. Por lo que automedicarse es un gran error. Entonces, si yo me echo cremas que son grasosas y espesas en la piel, se me van a tapar mucho más fácilmente los poros y de ahí voy a desencadenar más lesiones de acné. Lo que seguramente, al contrario de mejorar la enfermedad, la va a empeorar. Y recuerde, si usted padece acné, la responsabilidad de su piel no se la debe dejar a cualquiera. Ni a su tía, ni a su hermana, ni a su abuela. Solo a su dermatólogo de confianza. En Bogotá, Daniel Muñoz Arias. Los 150 años de la ciudad de Pereira son la excusa perfecta para aumentar el sentido de pertenencia por la misma. Es por eso que el reloj de la torre central de la catedral piensa ser restaurado. Aquí, en Contacto Directo, queremos demostrarle cómo la ciudad de Pereira se encamina para preservar el patrimonio arquitectónico del centro histórico. La catedral de Pereira es un icono de ciudad y los relojes de la cúpula se detuvieron con un evento que nadie olvidará. Cuando el terremoto, el reloj se cayó, parte del reloj se cayó, que era totalmente mecánico. Pesaba un tonelaje muy grande y también se destruyó la parte de la base del reloj. Aunque el tiempo del reloj de la catedral no corrió durante muchos años, la tecnología no paró. Hoy, este viejo reloj será reemplazado por uno más liviano, moderno y electrónico. La catedral por su estructura merita como lo antiguo, pero es muy difícil, muy pesado un reloj mecánico. Las pesas siempre jalonan muchísimo la torre y eso es de pura madera, entonces yo creo que es muy complicado. Ahora es un reloj electrónico que es muy significativo, muy moderno. Los tiempos cambian y el reloj de la catedral volverá a funcionar para que ningún transeúnte se niegue a mirar la hora al pasar por este centro histórico que hoy muchos quieren rescatar. La máquina del tiempo nuevamente echó a andar en Pereira y desde el sector privado le formulamos una invitación a cada uno de los pereiranos para que se enamore de su ciudad, para que nos reencantemos con la ciudad. La ocasión fue perfecta para unir a propios y visitantes en una misma intención. Para reinventar el tiempo, para encantarnos con la ciudad, digamos que llegó la hora de hacer un nuevo compromiso con nuestra ciudad en el progreso material, ciudadano y espiritual. En este momento cuando se cumple el sesquicentenario y el año de la fe y los 60 años de la diócesis, es un aporte importante para que reprogramemos nuestra vida de acuerdo con el tiempo. Este reloj hace parte de la celebración por los 150 años de Pereira y será instalado ad portas a esta fecha que se cumple en agosto.